TACUARITA O CHINCHERA Tu nidito lo has tejido con las sedas que has sacado De la bolsa de los dulces que en el galpón he colgado En una guitarra vieja que en la pared hay colgada Al ámbarón del caracho crias a tu lichona TACUARITA Sos el alma de mi raza que en tu corazón palpitas TACUARITA TACUARITA Sos el alma de mi raza que en tu corazón palpitas Vos te sentí protegida, te lo jurices mi mala Y en cuanto ves algo raro, echas una resondrada Desde el alero del rancho hasta la planta de Cedrón Ensayan tus pichonadas el primer vuelo chambón Tus criollas se emplomaron y el vuelo han de levantar Si te nos vas TACUARITA Que solo nos de quedar TACUARITA 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 Sos el alma de mi raza que en tu corazón palpitas TACUARITA 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 Gracias.